Música Estamos aquí con la Nayeli Ah, es que es nano, es que es nano Ay, ahí te habla nano Y con Miki Con la sirena Con el pop y con el pollo Muchas gracias Con el don pollo La Nayeli tenía unos saludos que dar No Yo no No, 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 no Pops Venga ya Pops ¿Dónde vas a sentar pop? Allá hay espinas, tenedlo cuidado Allá, allá, allá Ajá, pero Allá hay un espacio Vaya pop Va a empezar usted con sus saludos Dele pues Antio Antonio Tobias Tobias Geni 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 Manjano ¿Something más? ¿Quién más? Emily Sandoval Y Nicole Sandoval Jennifer Navas Navas No sé cómo dice Jennifer Navas Jennifer Navas Tania Peña Max te quería besar Rosy Chica Bonnie Aguilar Ximena Rios Tiger 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 Peña 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 Murillo Margarita Hernández Margarita Hernández Que lo saluda Como dice el pollo? Ahí estamos siempre Oiga ¿Y Don Barra cómo dice? Mmm Aquí siempre en movimiento Aquí siempre En movimiento Con el dientón Con el dientón Bueno, entonces son los saludos del pop Y don Miki ¿Qué tiene saludos, hijo? Dale, pues Bueno, un saludo a Ernesto Arévalo Un saludo a José Un saludo a Angélica Cuellar José de Ríos Un saludo a Yasmin Un saludo a Becky Flores Que nos ve en San Salvador Un saludo a Jessica Un saludo a Gladys Un saludo a... ¿Pero no a Sirenita? No, otra Gladys Un saludo a Neptalín Un saludo a Verónica Balizón Que es hija de mi madrina A Nando Navarros ¿A Nando? ¿Sabes que a Miki lo saluda a usted? No, no, tampoco No, no, no era este enano en tus No, no era este enano Es otro enano Ah, yo pensé que otro enano Digo este enano Eduardo Sánchez Al que nos envió el dinero para la comida Que saludos Carmen Soto Héctor Bonilla Es el que va a decir Carmen Sota Samuel Hernández Pero no Mr. Bon No, que es Samuel Hernández Otro enano Flor Campos Vázquez Saluditos Yanira Gómez Teres Juárez Monge La Teresita Juárez La de Don Barra Saúl Hernández Santos Bayres Sonia Alonso Mira que ella está llorando Está llorando por el enano ¿Estás llorando por Nayeli? No ¿Por qué? Por nada no Ayer estaba llorando por el enano No 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 Es que chivas tus cejas vos Te las depilaste hoy Siempre le dieron las cejas depiladas Mika y López Pero no usted No No usted a la Mika Griselda Osorio Glendy Rivera Élida Funes Raúl Menjibar Ábrego María León Lobito Martínez Jackie Mejía Alexander Quijano Jessica Hernández Paco Mendoza Yvette Cabrera Rafael Castillo Carlitos Monterrosa Katherine Mendoza Yvonne A la muchacha que me encontré Aquel día Allá Nos hallamos bañando Ah En Amapulapa Ajá En Amapulapa Y te has ido en comunicación con ella vos Sí ¿Qué te cuenta? Es mi amiga de WhatsApp Dice que siempre nos está viendo allí Ayer que estábamos en vivo Nos vio Ahí la saludé también Ayer en vivo Allí ella me pidió Ah vos la saludaste a ella Sí Allí Ivonne siempre está pendiente de nuestro video Gracias Una amiga más Mía Y de todos Wilber Escobar Leticia Flores Claudio A Mana Berta Ayala Giselle Colato Eleonor Hernández Ara Maldonado Ingrid Barrios Beto Luna José Centeno Brenda Rivas Elizabeth García Joanita Martínez Roberto Carlos Hernández Juan Carlos Pandilla Isabel García Jaime Delgado Eliseo Flores Elsie Richard Flaquita Valle José Alfaro Oscar Hernández Oswaldo Hernández Edwin Portillo Juan León Antonio Alvarado Flaquita Soto Sandra Hernández Sandra que Dios le bendiga Por lo que me envió aquel día Si me había olvidado agradecerle Ya me dijo que le agradeciera Sandra que Dios le bendiga Y le multiplique Neptalí Molina Walter Lobo Bonnie Aguilar Dani Valle Mario Lara Ernesto Gómez Ida Flores Ana Barrera Daniel Valencia Elmer Caravantes Fernando Silva Luis Ángel Hernández Ruma Salmerón Jessica Cruz Ronaldo Antonio Ramírez Jessy Mengíbar Ahí saluditos para todos Que Dios les bendiga Ya les cumplí Aquí tenía la lista ¿Cuántas hojas son? Tres Tres hojas Aquí están los saluditos Para todos los que me los pidieron Ahí estamos siempre Oiga dijo el pollo Como dijo el pollo ¿Usted don pollo no tiene saludos? No, yo le voy a ayudar a la sirena Ah, le voy a ayudar a la sirena No, yo le voy a parar al pollo Como queriendo decir Quítense que ahí voy yo Un saludo para Mercedita Que siempre ella está pendiente también Y habla conmigo a toda hora Mañana, noche y cualquier hora Un saludo para Noé Ortega y María del Carmen Ramírez Un saludo para Vanessa Un saludo para Vanessa Un saludo para José Ramos Nolasco Un saludo para Mireia Fuentes Un saludo para Mireia Fuentes Un saludo para Ricardo Un saludo para Ricardo Un saludo para Juana Un saludo para Juana Un saludo para... Movimiento, Miki Ah, sí, está respondiendo un mensaje Ah, Movimiento Mira cómo actúe la canción Soy... 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 Rosali Un saludo para Milena Un saludo para Milena Un saludo para José... Ma... José Baulín... Coreano Un saludo Un saludo para Alex de San Miguel Un saludo para Alex de San Miguel Un saludo para Juan Rivera Un saludo para Juan Rivera Un saludo para Luis Castro de... Sal... Salvanía Silvanía Silvanía Un saludo para William Salvador Marroquín Un saludo para William Salvador Marroquín Un saludo para Alfaro Ruiz Un saludo para Daisy desde Chicago Un saludo para Daisy de Chicago Un saludo para Enrique Martínez Un saludo para Juana León Un saludo para Alex Un saludo para Alex Diana Ramos de Nueva York Un saludo para Romeo López Un saludo para Romeo López Un saludo a Irving Aguirre Un saludo para Alma en... Alma Alma y Enrique Y Enrique Y Enrique Un saludo a... Un saludo para... De Houston 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 Texas Houston Houston Texas Un saludo a Fernando Un saludo para Fernando Un saludo a Wendy Valdivia Un saludo a Juan Carlos, un saludo para el monstruo, me dijo que se le saludara, bendiciones para el monstruo, la buena es que lo saludo a Hierba, la buena es que lo saluda, hay que Dios le bendiga, hay que Dios le bendiga, hay que Dios le bendiga, hay que Dios le multiplique, un saludo a Alex, Alexandra, un saludo para Edwin, un saludo a Freddy que cumplió año, un saludo a Gotita la perrita, un saludo para Marta, un saludo para Jocelyn, un saludo a Milena, un saludo a Anja, un saludo para Anto, un saludo a Alfaro Ruiz, un saludo a Alcy Calderón, un saludo a Jaime Ventura, un saludo a Jaime Ventura, Jaime Ventura y Mirna Batista, José Bonillas, un saludo a Noé, un saludo a Mauricio Orellana, un saludo a Roberto Orellana, un saludo a Nectalí, un saludo a Michelle, un saludo a Santos Raimunda, un saludo a Beto Luna de Matamoro, un saludo a Beto Luna de Matamoro, un saludo a Marcelino García, un saludo a Moisés, un saludo a Jaime Vinares, un saludo a Beatriz Adriana Menjiva, un saludo a Antonio López de Houston, un saludo a William Recinos, un saludo a José, un saludo a Flor, un saludo a Vania, y a Vania dice, un saludo a Gloria, un saludo a la familia Linares, un saludo a Freddy de Atlanta, un saludo a Nectalí, otro Nectalí no es el mismo, un saludo a Leonel, un saludo a Ruth Noemide, de Rosales, de Rosario, un saludo a Brando Liberto Rosales, también su esposo. Hoy vamos rápido. Ya, ya, es que tanto escribir ya me está mejorando. Ah, es la práctica. Está bueno. Un saludo a Fabián Trego de México, un saludo a Brenda y Giovanni, un saludo a Luis Muñoz, un saludo a Francisco Hernández, 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 un saludo a mi prima, para mi prima Zulma de Santa Ana. De Santa Ana. Que lo ve, la Zulma. Saludos. Sí, lo ve pero, no me dio un abrazo que yo quería. Un saludo a Luis Rivera, y Reigni Lidera, y a Adi Gail Marcha. Un saludo a Cindy, un saludo a Nectalí, no es el mismo Nectalí, no es que hay varios Nectalí, por eso yo les estoy pidiendo que me den el nombre completo porque hay bastantes Nectalí y bastantes nombres repetidos. Un saludo a María José, un saludo a Isabela Portillo, un saludo a Sara, un saludo a Azucena, un saludo a Jancy Granados, un saludo a Chioni Colección, un saludo a Melvin Sánchez, un saludo a Yaneth Castillo, un saludo a Susy García, un saludo a Saúl Membrano, un saludo a Miguel Guzmán, un saludo a Reina Quintanilla, un saludo a Katia de Quijano, un saludo a José Pérez, un saludo a Flor María Cardosa, un saludo a Johnny López, un saludo a Walter Someta, un saludo a Teresa Portillo, un saludo a Jorge Tejada, un saludo a Cristóbal Hasta Puebla, México, un saludo a Carlos Montepeque, un saludo a David Argueta, un saludo a Ángel Valle, un saludo a Luis Fernández, un saludo a Salvador Mejía, un saludo a Adrián Vidal, un saludo a Junior Requeno, un saludo a Patricia Cerna, un saludo a Césia Molina, un saludo a Yaneth Torres, un saludo a Luis de Nueva York, un saludo a Andrés González, un saludo a María José, un saludo a Brenda y Giovanni, un saludo a Samuel, ahí los dijo que le mande la salud, otro hermano de Miki, ahí estamos, otro hermano de Miki, ahí estamos, y un saludo a Susana, también mi amiga, también a Roxanita, a Teresa Suárez, a todas mis amigas que están pendientes de mí, pues que Dios me le bendiga, un saludo a mi niña, un saludo a Don Jerónimo, bendiciones, un saludo a Ruki, un saludo a mi amigo que nos vino a visitar, y fuimos a disfrutar al río también, ¿cómo se llamaba usted? Alvin, un saludo a Don Alvin, bendiciones, bendiciones, que esta niña, me pasó a los Guarutis allá, y lo suyo Don Barra, pero miren, solo este tengo yo, nadie lo quiere, nadie lo quiere, lo que pasa es que hemos olvidado, un saludo a Hermeson Hernández, mejor que mata el gusanito, no es que me odien, lo que pasa es que, Emerson Hernández hasta Suecia dice, Suecia, ¿cómo se llama? Suecia, un saludo para Suecia, un saludo para Suecia, un saludo para Suicia, pero lo bueno que me lo da a mí, yo le digo, Emerson Hernández, para Suecia, un saludo también para Fredis, Freddy, Freddy cumplió año, y un saludo para Noel el Guanaco, bendiciones, el 2 cumplió año, un saludo para el abandonado también, para Jessy López, Jessy López quería que la saludáramos, Jessy López, ¿cómo se llama la niña? La niña que me gustaba anoche vos, la niña que siempre me comenta, siempre está hablándome en la mañana, las niñas que te gustan, ¿cómo hablas? ¡Ah, sí! Sí, no me acuerdo cómo hablas. Angie parece. Angie, 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 no, Ashley. Un saludo para Ashley, bendiciones, hija bella. Bendiciones para usted y para su mamá, oiga. También es una niña, Dios mío. Y un saludo para las chilenas también, que están aquí aprendiendo. Y un saludo para todos mis amigos que tengo ahí en el WhatsApp, oiga, para todos los saludos. Ahí estamos siempre, oiga, aquí siempre andando, oiga. Y usted, hermano, ¿a quién quieres saludar? ¿A quién quieres saludar? Diga, guía. A un amigo o amiga. Un amigo. De los de WhatsApp, del canal. No, yo no. Díganle, pues. ¿Pero ya lo han escrito así, no? Sí. Vaya, entonces, pues, no saben los nombres. Para Ruki también. A don Guillermo, que es de Canadá, un saludo allí. Y a... El otro no me lo puedo. El del reto fue el Ruki, ¿no? Para Katia, que siempre está también conmigo. Para una amiga de México, que me manda recetas de México también. Un saludo también para Ruki Mateo, con todos los poderes, Ruki. Siempre en acción. Siempre en acción. Y usted ni a... 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 Un saludo para Nayeli. Ay... Ay... Para tu mamita, que te veía pintada, te iba a pegar, ves. Saludarla, déjame quitar el maquillaje. Sí. Un saludo también para todos ustedes. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones por ese bello apoyo que los brinden y por ese cariño tan bello que me tienen a mí y a todos los que salimos en el 4K. Pues les agradezco, les agradezco mucho de todo corazón de que... ¿Por qué no ser un año normal? Un saludo para los canadienses también. Que los aprecian mucho. Que los aprecian mucho. Para Canadá también. Usted aprecia. Los aprecia mucho. Pero usted aprecia a la sirena. Sí, aprecia a la sirena. ¿Y usted no aprecia a la sirena? Sí. Hasta la Mickey. Se sonrojó, se sonrojó. A todos, a todos. Miren cómo está, pues. ¡Está bravo! ¡Saludos a la foto! ¡Nano! ¡Yo no quiero quedar aquí! ¿Los nano? ¿Y a la Nayel y a la presa de ella? Sí. Dígale, pues. La Nayel y a la presa de ella, bien. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos con los saludos. Bendiciones. Oye, no se olviden. Suscribanse también. No, no, ustedes. El Salvador 4K. El Salvador 4K. No se les olvide. No se les olvide. No se les olvide. Compartan. Compartan para qué. Compartan los videos, suscríbanse y denle un like. Un saludo también a Verónica Valdizón. Suscríbanse al canal de El Salvador 4K y denle un like. Sí, sí sabe, mira. ¿Y usted Nayeli? Nada. Saludos a su tía y a su abuela que la miran. ¿Qué? No. Un saludo para toda mi familia si me miran también ahí. Un saludo también a mi tío Abilio. Un saludo también a mi tío Abilio. Un saludo a mi tío Abilio. Que me está viendo. A mi tía Colomba y que los espero acá en El Salvador pronto. Primero Dios, que Dios me dé esa oportunidad. Y también pues saludo a Anarud mi prima. Saludos a Anarud mi prima. A Dina Viera, a Elmer, a toda mi familia. A toda la familia. A mi tía Colomba, a mi tío Abilio. ¿Qué? Un saludo. Un saludo. Un saludo. También a Emily si me está viendo. A Emily. A Emily y a Gustavo. A Emily y Gustavo. El otro año cuando vengan. Emily y Gustavo. Ya van a venir en diciembre. Vamos a levantar cuetes mis niños. Ya van a venir en diciembre. Entonces aquí les vamos a esperar para que reventemos cuetes juntos. Con Anayeli. Con Anayeli. Y a la Emily nos va a querer saludar. Vaya. Saludos para Emily. Saludos a mi amiga. Emily. Ajá Emily. Saludos a mis hermanos que son Emily y Gustavo. Y el pop pequeño. Ajá. Saludos a todos acá. Eversito. Ese es mi hermanito. Eversito. ¿Cómo se llama? Gustavito. No. Eversito. 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 Ahí estamos siempre en movimiento. Saludos para todos mis amigos. Saludos para todos mis amigos. Saludos para todos mis amigos. Feliciones. Por favor me escriben a los que quieren que les salude. Bendiciones. Y yo. Estoy acá con mi libreta. Nuevita. Y aquí están también yo. Si es que si quieren saludos escríbanos. Aquí lo vamos a anotar. Este cuaderno está nuevo. Que pasa es que se me montó. Yo pedí que decía es nuevo. Lo que pasa es que me hizo viejo. No. Yo pedí que iba a decir yo también. Ajá. Vale.